Dentro del módulo 2 titulado Pedagogía y Formación para la Convivencia, Paz y Reconciliación en ambientes virtuales de enseñanza y aprendizaje en perspectiva de derechos humanos, paz y reconciliación, se pretende desarrollar las características y alcances de la pedagogía y formación para la convivencia, la paz y la reconciliación en clave de formación en TIC, TAC y TEP. Como resultado de aprendizaje se espera identificar y relacionar los enfoques teórico-conceptuales, investigativos y pedagógicos de una verdadera cultura de paz, convivencia y reconciliación en la aplicación de los diferentes herramientas técnicas y tecnológicas. Se hará énfasis en tres dimensiones de la acción humana, comprender, hacer y comunicar. En este módulo se proponen tres actividades. Primera, elaborar un artículo reflexivo de entre 3 a 5 páginas que evidencie algunos temas propuestos en la bibliografía planteada en recursos didácticos. Esta actividad tiene un valor del 35%. Segunda actividad, elaborar un collage donde se identifiquen las categorías y conceptos más importantes de dos de los artículos propuestos en la guía didáctica. Esta actividad tiene un valor del 35%. Tercera actividad, subir el artículo y el collage a la plataforma dentro del foro de discusión. Además, comentar el trabajo de al menos dos compañeros. Finalmente, como parte de este proceso pedagógico e investigativo, se adjuntan algunos recursos bibliográficos para el afianzamiento y comprensión de este módulo. Bienvenidos.